Bienvenidos al Laboratorio de Parasitología Veterinaria. En este video vamos a hablar de la recolección de la materia fecal, cómo se preserva y cómo vamos a obtenerla de las diferentes especies. La forma en que se toma la muestra depende mucho de la especie animal. La cantidad también que podemos obtener de cada especie es diferente, por lo tanto las vamos a ir revisando una a una. En el caso de los ovinos, botón de los ovinos, vamos a reconectarla directamente del ano del animal. La idea es que entre más fresca sea la muestra, es muy adecuado para poder encontrar estructuras parasitales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a utilizar un guante de palpación, el cual vamos a humedecer o lubricar con algún reactivo o alguna sustancia en expresión. Si no la tenemos, con humedecerla, con agua es más que suficiente. Lo único que tenemos que hacer es posicionarnos detrás del animal. Es necesario que alguien nos ayude para que se haga la cola a un lado, ponernos en un sitio seguro para que el animal no nos vaya a patear o a lastimar o a pisar. Y lo único que tenemos que hacer es introducir la mano en el ano del animal. Introducirlo, vamos a sentir cómo hay calor, se genera calor, cómo se siente ahí la materia eficaz. Y con los dedos vamos a tomar una cantidad suficiente que más o menos aproximadamente es entre unos 20 y unos 50 grados. Una vez que hacemos esto, sacamos nuestra mano, invertimos el guante, de tal manera que el guante nos va a servir como el transportador de la materia eficaz. Es importante que le hagas un nudo para evitar que se deshidrate nuestra muestra. Que hagas un nudo y si le puedes quitar el excedente del guante para no mandar todo el tocan del guante, pues es muy adecuado. Retiras una buena porción de ese plástico. Para el caso de los, a veces nosotros no podemos acceder al animal, pero encontramos la materia eficaz. ¿Qué hacemos en estos casos? No es lo más adecuado, pero a veces la situación nos lleva a este tipo de recolección. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que tomamos la muestra de la superficie de la materia eficaz que localizamos para esto. La muestra debe ser lo más presta posible. Una muestra reseca, una muestra que trae tierra encima, ya no nos sirve porque se contamina y es muy probable que langas que están en el pasto puedan salir en nuestra muestra y estos pueden distorsionar nuestro diagnóstico. Entonces, de la parte de arriba, tomar la cantidad adecuada y se mete a una bolsa o al guante de palpación. ¿Qué pasa en el caso de los equinos? En el caso de los equinos sí es muy importante, si no conocemos al animal cómo se comporta, o es un animal que se estrecha mucho, es importante meterlo en una manga de contención y, igual con un guante de palpación, vamos a introducir nuestro guante lubricado y vamos a obtener la cantidad de muestra que necesitamos. Aquí es muy importante que si no conocemos al animal, primero preservemos nuestra seguridad y garanticemos también que el animal no va a salir lastimado en nuestra toma de muestra. Cuando no podemos acceder directamente a este tipo de recolección, tenemos otra opción, es recolectar la muestra del piso con la misma idea. La muestra debe ser lo más fresca posible, a veces vemos que los animales defecan en ese momento y ahí nosotros podemos tomar una cantidad de muestra suficiente de la superficie sin que tenga contacto, sin que haya tenido contacto con el piso. ¿Qué pasa en el caso de los borregos y de las cabras? Son animales normalmente muy tranquilos, son animales muy dóciles, así hay que ejecutarlos. Aquí lo único que vamos a hacer es, o podemos utilizar un guante de palpación, pero a veces es más fácil utilizar un guante de látex o una bolsa y lo único que hacemos es, si nuestros dedos no son muy grandes, podemos introducir a veces dos dedos, dependerá también del tamaño del animal y lo que vamos a hacer es introducir dos dedos o un dedo y lo que vamos a hacer es tratar de sacar la materia vital. A veces estos animalitos a la hora que entramos en los estados, pues estresan y defecan y nosotros metemos nuestros dedos y el animal no tiene materia, no tiene materia fecada, entonces sí es muy importante observarlos y tener cuidado en esta recolección. Si no tenemos guantes con una bolsa de plástico, la podemos también utilizar como guante y podemos utilizar también nuestros dedos y recolectarlos. Lo único que hacemos es, una vez que ya tuvimos la muestra, volteamos el guante y el mismo guante nos sirve para transportar nuestra materia fecada. Siempre es importante ayudarlo, la idea es evitar que nuestra muestra se deshidrate hasta que llegue al laboratorio. ¿Qué cantidad de muestra necesitamos para trabajar con estas especies en el diagnóstico coproparasitoscópico? Generalmente utilizamos entre unos 15 a 30 gramos de materia fecada, todo depende también mucho del tamaño del animal. Lo mismo en cabras, son animales más o menos del mismo tamaño, vean ahí está la recolección, cómo lo están sujetando y cómo está anulando la bolsa después de que la muestra se obtuvo. En el caso de los cerdos, varía también mucho, no es lo mismo un cerdo adulto, un cerdo pequeño, un lechón, y también depende mucho del tipo de instalación. Aquí por ejemplo en la imagen que ustedes están viendo, el cerdo está defecando y lo que se utiliza fue un envase donde nosotros podemos colectar la muestra. En el caso de los lechones, igual también nosotros podemos estimular para que desequen y podemos también colectarlo con guantes o con envases de plástico o de vidrio. A veces las condiciones en que están creándose los cerdos no son las que nosotros esperaríamos. Por ejemplo, en la imagen de abajo ustedes están viendo un cerdo que está sumergido en su materia fiscal, pues ahí lo único que podemos hacer es tratar de buscar la muestra más fresca que se pueda en ese momento. No hay ese riesgo de que haya muchos contaminantes, pero a veces es la única opción que tenemos. En este caso, lo que tenemos aquí en la cama, si no podemos colectar, podemos colectar del piso las que se vean más frescas. Aquí no va a ser un diagnóstico para un solo animal, sino lo que vamos a hacer es un diagnóstico de ese grupo. En el caso de las pequeñas especies, perros y gatos, bueno, hay dos opciones. Este área que ustedes están viendo arriba no es la más natural, es el caso de un perro que tiene mucho manejo y normalmente los perros que se llevan a exposiciones o que son perros de trabajo, sí permiten ese manejo. Normalmente lo que hacemos, hay dos opciones. Una es colectar, cuando el animal está defectando, los animales cuando se levantan en la mañana o cuando salen a pasear, ahí es el momento donde se simula la defectación y podemos colectar directamente o puede ser también del piso. En este caso lo que hacemos es recolectar la totalidad de la muestra, normalmente necesitamos unos 15, de 10 a 15 gramos para este especies. Otra forma de tomar muestra, dependiendo la cantidad que necesitemos y para qué tipo de técnicas, la podemos hacer a través de la reconexión directamente del ano. Esto se hace normalmente a nivel de consultorio. Cuando estamos revisando las constantes fisiológicas, en este caso utilizamos el termómetro y en la punta del termómetro normalmente se queda una cantidad de muestra que nos puede servir para desarrollar una técnica que vamos a ver más adelante, que es la técnica de nuestro propietario, en donde la técnica nos pide una cantidad muy pequeña de muestra. ¿Sí? ¿La que se ve? ¿Qué pasa con los datos? Bueno, en el caso de los datos, dependiendo también si los propietarios manejan adeneros, nosotros podemos conectar la muestra directamente del adenero. Aquí lo interesante es que no va a importar mucho y no lo vamos a poder evitar, que la materia feca pues venga con este material que normalmente es arcilla, en donde generalmente se suplementa no se manejan los adeneros. Si el gato defecta en macetas o en jardín, pues tendremos que reportar directamente la muestra de esos sitios. Los datos normalmente son animales muy territoriales y si no tienen un adenero específico en casa van a buscar sitios donde defectan y entonces el propietario tendrá que mirarnos para buscar esos lugares donde el gato defecta. Y aquí la otra situación que tenemos es que si es un sitio donde defectan los tornados, pues en realidad no vamos a saber si es de nuestro paciente. La otra es a nivel de consultorio. En esta imagen lo que están viendo es la toma de la temperatura rectal. Cuando retiramos el termómetro se queda una cantidad pequeña de mantenía fetal y esa lo utilizamos para hacer un diagnóstico preliminar en el animal o definitivamente utilizar esta muestra para hacer una técnica de microscopía directa. En el caso de las aves, por el tamaño que tienen, nosotros no podemos manejarlos físicamente, lo que vamos a hacer es colectar, puede ser en aves que están confinadas, puede ser directamente de la fosa, fosa de la cama. Lo único que tenemos aquí como recomendación es buscar los sitios en donde la materia fecal se vea más fresca para poder recolectar una cantidad de muestra representativa. En el caso de las aves que están en fianza en piso, lo que vamos a hacer es recolectar directamente de la cama y lo que nos permite recolectar en cantidad más o menos son unos 5 o máximo 10 gramos de materia fecal. Con esto es suficiente para que nosotros podamos trabajar en el laboratorio. En el caso también de los conejos, son especies pequeñas y en este caso son animales que están en confinamiento y aquí lo que estamos viendo en esta imagen en la parte de abajo es cómo se va acumulando la materia fecal y lo único que hacemos es tomar muestra y el diagnóstico se va a dar de forma de grupo, no se va a dar de forma individual. Y aquí lo que tenemos es la cantidad de muestra que podemos recolectar en piso. ¿Cómo vamos a conservar nuestra materia fecal y en qué tipo de materiales los vamos a resguardar? Es muy importante que tengan presente que los envases o los contenedores pueden ser variados, no es necesario que estén estériles, aunque estén limpios y secos es más que suficiente. La característica es que sean envases que son fáciles de abrir con envase de taparrosca, con cierre de taparrosca puede ser tipo el médico, tipo topperware. La característica importante es que todos deben de tener boca ancha. Esto es para facilitarnos el poder introducir la muestra y también facilitarnos el poder sacar la muestra a la hora que vamos a empezar a procesar en el laboratorio. Estos son envases que venden en las farmacias, si se pueden conseguir, van a 5 o 6 pesos, pero si no tenemos podemos reciclar. Pueden ser envases, los clásicos son los envases de Gerber, son un tamaño adecuado, tienen boca ancha, tienen cierre hermético, muy hermético. Aquí está, ¿sí? Y nos permite meter la muestra y nos permite sacarla con facilidad. Recuerden que estamos trabajando con material biológico y infecciosos. Entonces, si no tenemos Gerber, podemos habilitar cualquier otro envase, pues de mayor volumen, también dependerá la cantidad de muestra, que nosotros retiramos. Y esto también es importante, dependerá también qué tantas técnicas vamos a realizar. Normalmente por técnica estamos utilizando el promedio de 5 a 6 gramos, pero si vamos a correr varias pruebas es importante que consideremos esta parte para traer un poco más de muestra o si tenemos que repetir el procedimiento. La otra situación importante que tenemos es la identificación de muestras. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, lo único que hacemos es que con un plumín de estos shakis, que es importante que se quiera traer, vamos a rotular la fecha en que se tomó la muestra, la identificación del animal, esto es el número de arete, o el corral donde está identificado y las técnicas que se van a realizar. Entonces, por ejemplo, en esta técnica se puede hacer flotación o se pone esa misma muestra, también se puede hacer un master o se puede hacer técnicas de sedimentación, dependiendo de lo que le tiramos. Pero es importantísimo que las muestras tengan rotuladas o identificadas con algún folio que nos permite saber la procedencia de esa muestra. ¿Cómo vamos a conservar la materia frutada? Depende también mucho del tiempo en lo que vamos a procesarla, en cuanto la vamos a procesar. Una muestra a temperatura ambiente sin problema en un lugar fresco, aproximadamente 12 a 24 horas sin problema. Pero si la muestra va a tardar más en ser procesada, será importante utilizar métodos físicos o químicos que nos permiten conservar la materia fecal y preservar la estructura de las parásitos que podríamos encontrar ahí. En el caso de los métodos físicos, lo que utilizamos básicamente es la refrigeración, jugamos con temperaturas. En un refrigerador convencional manejamos 4 grados centígrados. Bajo esta característica, nuestra muestra se puede conservar tranquilamente, sin problema, hasta una semana. Y si no tenemos un refrigerador, podemos transportar o podemos preservar nuestras muestras en hielderas, o con estos geles que utilizamos para preservar biológicos. Y también nos ayudan a mantener la muestra en buenas condiciones hasta que vayamos a procesar la muestra con nuestras técnicas estériles. Los otros métodos que utilizamos son métodos químicos. Hay muchos reactivos, muchas preparaciones que nos permiten conservar la muestra por meses. Este tipo de reactivos se utilizan más para estudios de investigación, o estudios para pesquistas, etc. Pero los más básicos son el formaldehido, que utilizamos en una concentración del 5 a 10 por ciento. El fenol, que casi ya no lo utilizamos porque es bastante tóxico. O el alcohol equírico al 70 por ciento. ¿Cómo se utiliza? Generalmente lo que usamos son un volumen de materia fecal por dos o tres volúmenes del reactivo que hayamos seleccionado. El que más utilizamos en el laboratorio es el formaldehido. Si ustedes están en una zona donde no pueden conseguir el formaldehido, se puede usar el alcohol equírico al 70 por ciento. Y eso lo consiguen en cualquier farmacia. ¿Qué es lo que hacemos? En este volumen de materia fecal, con dos o tres volúmenes del reactivo, lo único que tenemos que hacer es poner en contacto con la materia fecal con el reactivo y disolverlo totalmente para que toda la materia fecal quede en contacto con cualquier método químico que hayamos utilizado. Con esto podemos preservar nuestra muestra por mucho, mucho tiempo. Meses estamos hablando de preservación. Bien. Nos vemos en el siguiente video.